Amor por la Patria Hola Patriotas, hoy día tenemos que analizar la siguiente información. A raíz del último acontecimiento que ocurrió en la Araucanía, donde resultó herida una pequeña de 9 años que estaba en compañía de su familia, arriba de un camioncito que es de propiedad de su papá. El gobierno no reacciona, pese a que se comprometió la ley Juan Barrio, donde supuestamente se iban a endurecer las penas a los que atentaran contra los camineros. Esto no ha basado, esto sigue prácticamente igual. A raíz de esto se va a venir lo que hace mucho tiempo ya vienen amenazando los camineros, que es una huelga de los camineros. Y en realidad esta huelga de los camineros es vista por toda la gente como en el fondo la última medida de presión que va a tener este gobierno para ponerse definitivamente los pantalones y para enredar el rumbo. Ahora, aquí hay que ver la segunda lectura. Esto no es finalmente la salida institucional que todos quisiéramos. Todos quisiéramos que acá en el país simplemente se respetara el Estado de Derecho porque el gobierno es eficaz y porque el gobierno definitivamente ha hecho respetar el Estado de Derecho. Pero esta es una medida ya de desesperación. Ahora, si se produce el paro de los camineros, definitivamente no va a ser todo como dicen comúnmente miel sobre huelga. Va a ser una situación bastante crítica que lo más probable es que traiga desabastecimiento a las diferentes ciudades de nuestro país. Por lo tanto, acá hay que estar preparado para... Actualmente se dice, por ejemplo, sí, nosotros apoyamos el paro de los camineros, pero lo más probable es que si este paro se prolonga por mucho tiempo, la gente a lo mejor va a empezar a abandonar el apoyo de esta protesta de los camineros porque obviamente se van a empezar a quedar sin abastecimiento. ¿A dónde radica la principal importancia de este paro de los camineros? Bueno, la importancia radica en que en sí que los camineros se paren puede traer coletazos. ¿Y cuáles son los coletazos? Por ejemplo, que tal vez de una vez por todas se manifiesten las fuerzas que realmente tienen el poder en este Chile para cambiar la situación y son, por ejemplo, las fuerzas armadas. Es decir, si se produce una crisis que va a ir yendo en escalada y una crisis más potente, lo más probable es que de alguna forma u otra tengan que expresarse las fuerzas armadas y decir, bueno, lamentablemente ya el gobierno no fue capaz de mantener el Estado de Derecho. Y no es capaz tampoco de asegurar el abastecimiento de la ciudad. Por lo tanto, simplemente ya llegó el momento de intervenir. Ahora, los camioneros anunciaron movilizaciones. Y esto tras el nuevo ataque en la Araucanía. El paro va sí o sí, dicen los camineros. El paro ya está votado y aprobado a nivel nacional. José Villagán, que es el presidente de la FEDESUR, dice que el gobierno no ha sabido y no ha dado respuestas concretas a las demandas por los violentos atentados. Nos han quemado 537 camiones y jamás han encontrado a los culpables, destaca. El paro ya está votado y aprobado a nivel nacional. Falta definir cómo lo vamos a hacer. Así explicó José Villagán, presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, FEDESUR, la forma en que el gremio busca avanzar en una movilización en rechazo a los hechos de violencia contra los camioneros de la Araucanía. Esta es la situación, queridos patriotas. Esta es la situación que está viviendo nuestro país. Que al parecer, definitivamente, y este tema que viene arrastrándose hace mucho tiempo, explica, hace mucho tiempo, y el detonante en esta oportunidad fue la agresión que sufrió una menor de nueve años durante la noche del viernes, luego que un grupo de cuatro sujetos atacara un camión donde viajaba el conductor y su familia. Esto lo explicó el señor Villagrán. Eso fue lo que rebalsó el vaso. El gobierno, además, ni siquiera reacciona ante eso. No nos hayan escuchado el ministro del Interior, un señor ausente, porque no ha dicho nada sobre lo que sucedió, donde, habiendo toque de queda, se le dispara a un camión, y ese camión, por casualidad, llevaba a su familia. No debería haberlo llevado, no es así, pero llevaba a su familia, y también sale lesionada una de sus hijas, que en este momento está en observación en el hospital. Esto lo indicó el señor Villagrán. Para el señor Villagrán, la situación se arreglará en la carretera, y ahí firmaremos todos los acuerdos, pues, según dice, el gobierno no ha reaccionado, y no esperamos que reaccione, en tomar medidas que den fin a la violencia, y a este tipo de ataques, como el ocurrido el viernes en la noche. Es decir, el señor Villagrán y su grupo, y los camioneros en el fondo del país, están apuntando a que, como el gobierno ya es incapaz de ofrecerles una solución definitiva a lo que está pasando en la Araucanía, el señor Villagrán está apostando a que esto se arregle en la cancha, en el hogar, por decirlo de cierta forma. Entonces, ellos se van a tomar definitivamente las rutas del país, van a parar el país, van a parar el abastecimiento de las ciudades, y cuando el gobierno se vea desesperado, bueno, va a tener que ir el gobierno, allá mismo a la carretera, a los camiones, donde van a estar los dirigentes del rubro camionero, a ofrecer una situación real, una situación que realmente sea efectiva, no las palabrerías, no las, por ejemplo, el tema de la ley del Juan Barrio fue absolutamente instrumentalizado, y finalmente quedó en absolutamente nada. Los hechos de violencia se siguen produciendo, y los camioneros habían amenazado, un camión más, y nos paramos, y en realidad, se han producido más de un camión más, hace unos días atrás, se quemó maquinaria agrícola también, entonces, la gota que regalzó el vaso, vino a ser este ataque artero, que sufrió esta familia, en la zona de la Oscanía, donde resultó herida una pequeña, y ahora los camioneros tomaron la decisión, y van a ir a ese paro. La llegada del señor ministro, Víctor Pérez, a la moneda no ha traído ninguna buena noticia, el señor Víctor Pérez, que como senador de la República, era bastante duro, y siempre estaba diciendo, las medidas que tenía que tomar el gobierno, para solucionar el tema de la Araucanía, se diluyó absolutamente, y en su rol de ministro de Estado, no está haciendo absolutamente nada, ni siquiera su lenguaje es fuerte, ni siquiera las medidas, ni siquiera su expresión es fuerte, sino que se aflanzó, es decir, se convirtió en otro flan, como era el señor Blumen, y al parecer no está dando resultados, ya hay muchas personas que dicen, tiene que salir, y en realidad acá ya nos damos cuenta, que no es un problema, de que la persona que ocupe el cargo del ministerio, del ministro del interior, sino que finalmente, lo que es obvio, la responsabilidad principal, es del presidente de la República, porque recordemos, lo que les dije en un programa pasado, que al parecer, cuando llega un ministro, y cuando llegó, en este caso, el ministro Víctor Pérez, el presidente Sebastián Piñera, le dijo, usted es el ministro del interior, pero yo soy el presidente de la República, como diciéndole, bueno, no se suba por el chorro, no trate de tomar nuevas determinaciones, porque finalmente, las políticas de Estado, las determino yo, y usted, es en el fondo, un empleado mío, eso prácticamente, le dice el presidente, y les advierte, a todos los ministros del interior, y en este caso específico, al ministro Víctor Pérez, por lo tanto, también, le amarró las manos, al ministro del interior, al señor Víctor Pérez, porque, al parecer, Víctor Pérez, había llegado, con grandes ideas, al ministerio del interior, de solucionar los problemas, de poner mano firme, incluso dijo, que eran terroristas, los que estaban en la Araucanía, y que él, había que identificarlos, y combatirlos, recuerdan ustedes, que eso dijo Víctor Pérez, en su primera entrevista, pero, ¿qué pasó? rápidamente, el gobierno del presidente, Sebastián Piñera, le amarró las manos, también al ministro del interior, y el ministro del interior, aguantó que se le amarraran las manos, porque, ¿qué tendría que haber hecho, el ministro del interior, incluso, antes de aceptar, ser ministro del interior, haber dicho, ya, perfecto, yo voy a aceptar, el cargo de ministro del interior, presidente de la república, pero, usted no me va a venir, a amarrar la mano, yo voy a realmente, poner orden en la Araucanía, y para eso, necesito mis manos libres, necesito apoyar, las fuerzas, de orden y seguridad, necesito apoyar, a los carabineros, necesito apoyar, a la PDI, entonces, si usted quiere que yo sea, ministro del interior, yo encantado de servir a mi patria, pero, no le voy a aceptar, que usted me amarre las manos, en esas condiciones, yo acepto ser ministro del interior, pero, al parecer, esta conversación, el señor Víctor Pérez, no la tuvo, con el presidente Piñera, y aceptó, mansamente, que el presidente Piñera, le amarrara las manos, entonces, ahora están, al parecer, las cartas echadas, aunque el señor Araya, que es como el dirigente nacional, ha manifestado, sus reparos, y sigue manifestando, sus reparos, a esta movilización, de camineros, porque él dice, que en el fondo, tal vez no es la forma, de tan fácilmente, llamar a un paro nacional, que hay que organizarse, y que tampoco se puede dejar, al país sin abastecimiento, eso es verdad, eso es verdad, si se produce, un paro nacional, de camineros, que en estos momentos, todo el mundo está aplaudiendo, pero va a ser duro, hay que tener claro eso, y el paro de camineros, puede ser, definitivamente, el comienzo, de un nuevo, quiebre institucional, en la República Chile, bueno, en el fondo, el quiebre institucional, ya se está produciendo, no es así, pero, puede significar, que definitivamente, las fuerzas armadas, tomen el control, de este país, porque, no sé, a mí me cuesta creer, que este gobierno, encabezado, por el presidente, Sebastián Piñera, realmente, vaya a asumir, un giro, así, de 180 grados, que es el giro, que necesita el país, para solucionar, los problemas, de seguridad, pública, para, hacer un cambio, no es así, y tomar realmente, el control, del estado, derecho, en Chile, entonces, así como, en el año, 1973, fueron fundamentales, los camioneros, para decir, acá, esto ya colapsó, y tienen que, tomar el país, la fuerza armada, lo más probable, es que acá, pase lo mismo, no es así, entonces, hay que estar preparado, para lo que viene, queridos patriotas, nos estamos viendo, y que Dios, todopoderoso, ayude, a nuestro país. amor por la patria.